Extra Urgente El patriota envía emotiva carta a un menor con un problema común Su reacción no tiene precio Kamala Harris recibe malas noticias electorales Tras su apoyo a Tyler Swift El 40% de los estadounidenses tiene dificultades para pagar sus facturas Bajo el gobierno de Joey Harris Según un informe El patriota supera a Harris en un importante estado clave Tras el debate Comenzamos el bloque informativo en Extra News De otro lado, un lado más suave del patriota que rara vez se autopromocionó o recibió atención en la prensa Salió a la luz inesperadamente después de que surgiera un video viral de un menor reaccionando a sus buenos deseos Liam de 8 años Y que sufre de un trastorno cerebral poco común Aparece en un video obtenido por un medio Leyendo una sentida carta del patriota Su presidente favorito En la que lo alienta a seguir luchando El video fue compartido por primera vez por el asesor del patriota Kevin Smith Quien insistió en que su jefe no busca reconocimiento por ello El gesto del patriota tenía como objetivo ayudar a Liam a superar su lucha contra una enfermedad neurológica y una deficiencia de la hormona del crecimiento En el video, la madre de Liam observa como abre cuidadosamente un sobre que contiene la carta del patriota y luego comienza a leerla en silencio Le pregunta a su hijo si le gustaría leer la carta para todos los que están en la habitación En ese momento la voz de Liam se quiebra y se emociona antes de entregarle la carta que ella lee Querido Liam, feliz octavo cumpleaños La señora Tram y yo esperamos que disfrutes de esta ocasión especial rodeado del amor de tu familia y amigos Nos sentimos muy alentados por la fuerza y la determinación que has demostrado a lo largo de tu joven vida Y te enviamos nuestro amor y nuestros mejores deseos mientras continúas luchando Recuerda que nunca estás solo y que te tenemos presente en nuestros pensamientos y oraciones para que recibas cuidados continuos y buena salud Que Dios te bendiga a ti y a tu familia Mantente fuerte, lee antes de preguntarle quién firmó la carta Donald Trump, soy yo, gracias, te amo Es difícil encontrar mucha cobertura periodística positiva sobre las donaciones o los gestos de caridad del 45º presidente Gran parte de los medios de comunicación tradicionales se han centrado en los acuerdos o las desgrabaciones fiscales Aunque el journal informó anteriormente que algunos años han donado hasta 1.9 millones de dólares a causas benéficas Pero cuando otro menor de 8 años le pidió al patriota que lo ayudara a conseguir lo único que quería para esta navidad, un padre sano El patriota respondió a su pedido de que ayudará a encontrarle un nuevo órgano a su padre Querido Ford, gracias por compartir tu historia conmigo He compartido tu carta con mi personal y están trabajando para ver qué ayuda pueden brindarte, decía De otro lado la campaña de Kamala Harris Espera desesperadamente que el respaldo de Taylor Swift le ayude Ya que ha habido un rendimiento inferior entre los votantes jóvenes El jueves el reportero senior de datos de CNN, Harry Aston Enfatizó los datos de muchas encuestas nacionales que indican que Entre los votantes en el rango de edad de 18 a 29 años Joey tenía una ventaja de 28 puntos en septiembre del 2020 Antes de que Joey abandonara su campaña de reelección en julio de este año Joey llevaba una ventaja de 7 puntos cuando Harris esté al frente de la fórmula en septiembre La diferencia se habrá ampliado a una ventaja de 15 puntos Kamala Harris acogerá con agrado el apoyo de Taylor Swift si logra convencer a los votantes jóvenes Porque el resultado final es el siguiente Kamala Harris de hecho no lo está haciendo tan bien entre los votantes jóvenes Como se podría esperar que le esté yendo necesariamente en un demócrata basándose en la historia Dijo Enten a Kay DeVoltan de CNN Enten señaló que un área en la que Swift podría ayudar realmente a los demócratas Es alentar a la gente a registrarse para votar Ya que esta no es otra área en la que están teniendo dificultades El reportero de datos luego analizó los estados en disputa de Carolina del Norte y Pensilvania Donde el número de votantes demócratas que se registran para votar Ha disminuido en comparación con el mismo periodo en 2020 En septiembre del 2020 unas 560.000 personas se registraron como demócratas en Pensilvania Mientras que unas 415.000 personas hicieron lo mismo en Carolina del Norte Para septiembre de este año esas cifras habían descendido a unas 128.000 en Carolina del Norte Y 169.000 en Pensilvania El resultado final es que los republicanos han hecho un trabajo significativamente mejor que los demócratas En el registro de votantes durante los últimos cuatro años Y han logrado que la gente cambie el registro demócrata al registro republicano Dijo Enten Kamala Harris definitivamente acogerá con agrado la idea Si Taylor Swift puede atraer a más votantes jóvenes Votantes de tendencia demócrata en el electorado Porque obviamente el resultado final es que los republicanos han estado haciendo un trabajo mucho mejor Registrando votantes que los demócratas en los últimos cuatro años dijo Enten Tyler Swift Quien se describió a sí misma como una señora de los gatos sin hijos Anunció a quien apoyaría apenas unos minutos antes del debate presidencial del martes por la noche Entre el patriota y Kamala Harris Swift, una superestrella mundial que apoyó a Joe en 2020 Anunció a través de su red social Insta que respaldaría a Harris Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales del 2024 Dijo Swift en la publicación Y agregó que votará por Harris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan un guerrero que los defienda Swift dijo que Harris es una líder talentosa y de mano firme Y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guiamos por la calma Y no por el caos Y señaló que estaba muy animada e impresionada por su elección del gobernador de Minnesota Tim Walz Como su compañero de fórmula debido a su apoyo a los derechos LGB La FIB y el derecho de la mujer a su propio cuerpo Swift concluyó sus comentarios diciendo que había hecho su tarea Y hecho mi elección añadiendo que había visto el debate el martes por la noche Y alentó a sus seguidores a aprender más sobre los candidatos y los problemas Tu investigación es toda tuya y la elección es tuya afirmó Swift Sin embargo todo lo que ella ha hecho no le ha dado resultados Casi el 40% de los estadounidenses están preocupados por no poder pagar todas sus facturas a tiempo Un porcentaje mayor que durante la gran recesión de 2008 y 2009 según una nueva encuesta Una encuesta de CNN reveló que el 39% de los estadounidenses están preocupados por pagar sus facturas de manera consistente Un aumento del 33% desde el pico de la inflación de Joy Y superando el 37% durante la crisis del 2008 Cuando el desempleo era de casi el 10% informó el medio citando los resultados de la encuesta La inflación durante la administración de Joy Harris Ha alcanzado nuevos máximos en la era moderna Y si bien ha disminuido un poco en los últimos meses Sigue siendo obstinadamente alta Lo que eleva los costos de los alimentos La gasolina, la vivienda y otros servicios básicos como los servicios públicos CNN agregó que los consumidores todavía están tratando de ponerse al día con los picos de precios de los últimos años Un diario agregó Decir que todavía estamos intentando recuperar el terreno perdido Es quedarse corto La brecha entre los salarios nominales y los salarios ajustados a la inflación Desde 2021 es más del 20% Así que parece que estás ganando mucho más Pero incluso teniendo en cuenta la inflación oficial Los trabajadores han perdido miles de dólares en ingresos Por supuesto Si la inflación oficial es una no realidad Lo que parece probable a juzgar por los precios reales Desde la vivienda hasta los restaurantes y los alimentos Entonces los trabajadores han perdido mucho más Por ejemplo La inflación oficial desde el COVID es del 21% Pero los precios de los menús de comida rápida Un indicador financiero estándar de la inflación real Han aumentado más del doble Mientras que los costos de la vivienda se han duplicado desde el COVID Entre el aumento de los precios de las viviendas y el de las tasas hipotecarias Si esas cifras del mundo real se acercan más a la inflación real Entonces los trabajadores han perdido Potencialmente miles de dólares por mes El medio CNN informó que el 35% de los encuestados O más de un tercio Tuvieron que aceptar trabajos adicionales A tiempo parcial para llegar a fin de mes Esto incluye al 44% de la gente de color Al 52% de los latinos Y a casi la mitad de los trabajadores menores de 45 años Eso explica por qué los empleos están aumentando en el papel Pero el número real de estadounidenses empleados está cayendo 600 mil dólares Solo en los últimos ocho meses Añadió el Daily La encuesta también reveló que más de dos tercios de los estadounidenses Están reduciendo su gasto en alimentos Y casi la mitad están conduciendo menos para ahorrar en gasolina Además, cuatro de cada diez estadounidenses Están recurriendo a tarjetas de crédito Para cubrir gastos esenciales como alimentos y gasolina Una encuesta de CNN realizada inmediatamente después Del debate entre Trump y Harris Encontró que el porcentaje de votantes Que confían más en el patriota que en Harris Sobre la economía Aumentó del 16% al 20% Jack Taper de CNN Presentó la encuesta diciéndole al director político de CNN David Chalian Acaban de llegar los primeros resultados De nuestra encuesta instantánea Los observadores del debate Y David Chalian Se unirá a nosotros ahora Para analizarlos todos David, cuéntanos más Sí, Jake Y como ha señalado Se trata de una encuesta A los observadores del debate Señaló Chalian No es una encuesta Que represente a la población en general Aunque en cuanto a su desglose por partidos Se acerca bastante A la población registrada en general del país Más tarde Chalian presentó los resultados De una encuesta En la que se preguntaba A los espectadores En qué candidato Trump o Harris Confiaba más en la economía Si bien el patriota Tenía una ventaja De 16 puntos sobre Harris Antes del debate 53% a 37% Su ventaja había aumentado Al 20% 55% 35% Durante el debate Durante el debate Trump afirmó Hemos tenido una economía terrible Debido a la inflación Que en realidad Se conoce como Destroza países Rompe países En síntesis Tenemos una inflación Como muy pocas personas Han visto antes Probablemente la peor En la historia De nuestra nación Todo el mundo sabe Que soy un libro abierto Todo el mundo sabe Lo que voy a hacer Reducir los impuestos De manera muy sustancial Y crear una gran economía Como lo dice antes Tuvimos La mejor economía Como señala El diario Daily Los votantes Han indicado Durante meses Que la economía Es un tema De máxima importancia Aproximadamente 8 de cada 10 adultos Le dicen A los medios Que la economía Es un factor importante En su elección En las urnas Superando cuestiones Como el no nacimiento Y el cambio climático El patriota Ha tomado ventaja Sobre Kamala Harris En el crucial Estado clave De Michigan Luego del debate Que mantuvieron A principios De esta semana Harris Ha liderado Consistentemente En Michigan Desde que fue Ungida Por Joe Y el partido Demócrata Tiene a su sucesor Después de su Desastroso debate En junio Con el presidente Patriota Pero según Una nueva encuesta De Insider Advantage Eso ha cambiado Y se debe En gran parte A los votantes De color La encuesta Encontró Que el patriota Tiene una ventaja De un punto Sobre Harris 49 a 48% Con una ventaja De 5 puntos Entre los independientes Según el encuestador Matt Doughery Quien señaló Que esa no fue La única sorpresa Que encontró En los resultados De la encuesta La encuesta También mostró Una cantidad Ligeramente mayor De apoyo Al presidente Patriota Entre los afroamericanos Alrededor del 20% Lo que puede ser Una aberración O un reflejo De las cifras Más altas De afroamericanos Observadas En encuestas Nacionales recientes Como la encuesta Del Times Agregó El umbral Del 20% Es notable Especialmente Porque los representantes De la campaña Del patriota Mencionaron Este verano Que su objetivo Es conseguir Entre el 25 Y el 30% Del voto masculino De color En las elecciones Del 2020 El patriota Recibió Solo el 12% Del voto De color Tawuri Advirtió Sin embargo Que el aumento Del apoyo De color Al patriota Puede ser Exclusivo De Michigan Y podría No tener Un impacto Significativo En este estado En particular El voto Afroamericano De Michigan Si bien No es Insignificante Es la mitad Del de Estados clave Como Georgia Por lo que Las cifras Elevadas Si se redujeran A los niveles Históricos Pasados No cambiarían El empate Básico Dentro de los Márgenes Dijo Sospecho Que por diversas Razones Exclusivas De Michigan En este ciclo Las cifras De afroamericanos Son bastante Precisas Al menos Para esta etapa De la contienda Señaló Además Que el debate No tuvo mucho Efecto En los sentimientos De los votantes La carrera Sigue siendo Extremadamente Competitiva Tanto en Michigan Como probablemente En todos Los estados En disputa Dijo Tawuri Argumentando Que el debate Tuvo poco O ningún Impacto En la contienda Particularmente Entre los votantes Independientes En este estado En particular Frank Farenzkopf Cofundador Cofundador Y copresidente De la comisión De debates Presidenciales Quien también Fue presidente Del comité Nacional Republicano Declaró Que la actuación De los moderadores De ABC David Mayer Y Lindsey Fue la peor Fue la peor actuación Que he visto Durante una entrevista En un medio Frank Farence Dijo que los moderadores Claramente Fueron exagerados Creo en la forma En que trataron Al patriota Y se esforzaron Por ayudar A Harris Creo que Una de las cosas Que realmente Me sorprendió Esa noche Fue la forma En que los moderadores Manejaron la situación Siempre les explicamos A nuestros moderadores Y hemos hecho 33 de ellos Greta Desde 1988 Que su trabajo Hacer facilitadores Dijo Frank Farence No deben Involucrarse Es diferente A si tienes A alguien En tu programa Y le haces Una pregunta Y te responde De una manera Diferente A lo que dijo Un mes antes Lo corregirías Pero se supone Que los moderadores No deben hacer eso Un debate Es entre candidatos No un debate Entre el candidato Y los moderadores Agregó Farence Continuó Y estos moderadores Lo que a mi respecta Fue la peor actuación Que he visto Y como dije He hecho 33 de estas cosas A lo largo de los años No sé Cuáles eran Sus pensamientos Pero creo Que claramente Se excedieron En la forma En que trataron Al presidente patriota Y a Kamala Harris Creo que se inclinaron Hacia atrás Para ayudarla Los principales medios De comunicación Elogiaron En gran medida A Harris Por su actuación En el debate Del martes Por la noche Pero las encuestas Realizadas después Del debate Indican en gran medida Que la aguja No se movió Mucho para ella Si es que se movió Especialmente En los estados Clave Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias De noticias Más relevantes Más relevantes Más relevantes Tr你說